Un bendicioso dinero, para ti DJ Tulumix Vámonos a ver nuestra salsa, un clásico de clásicos Vámonos con esto que nos dice suena DJ Tulumix Para América Latina, para América Latina Víndonos a ver nuestra salsa, mi son Al cabo de muchos años hemos probado Que vendimos bien nuestra labor Representando en América Latina Oye que sabroso, sabroso Vámonos con nuestro pueblo, su bandera de cultura Y sus sensores de una patria que renace Y que vislumbra tan cercanas las fronteras Por ver los cuadros felizmente abrazados Con nuestro son Ponte la de la ruana Toñito No la tenemos esa, no la conozco Oye me encanta Tienes la de la ruana Boris Ah no La ruana Yo no la conozco Sigue Tulumix Arrancamos Ahora Ahora De la tierra a la tristeza Me encanta conmigo hermano Para una sola bandera O el paloma O el paloma Me ensayera Hoy queremos mandar un saludo Para la amiga Para la amiga Que parte de las chicas Amigas Sí señor Va llegando Porque no tiene fronteras Todas las chicas En el centro Oh yeah El hispano Buquea Oh Me cosa Me cosa Me cosa El hispano Buquea Ahora 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 Somos el son hispano Con este son Unimos a todos nuestros hermanos Hoy queremos mandar un saludo Al vamos Al vamos Al vamos Al vamos En el chete Es el chete Sonido Sonido Ritmo 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 Sabrosa Somos el son de morir Somos el son Es el luchino Ritmo Unimos Hasta que Se rompa las cocinas Sonidos 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 Suave, suave, suave Le traigo un mensaje a la humanidad Somos el son de... El momosísimo, si fuera de raro Si, señor, señor Si trabas en la lengua, canto en pueblo No sé tapar la verdad Si no es conocer miedo No tengo por qué callar Somos el son de Boricen Somos el son de Ispanos Con este son unimos a todos nuestros hermanos Hoy queremos mandarnos un saludo Para el momosísimo, si fuera de raro Un día gozando El super, 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 si, señor Somos el son de Boricen Somos el son de Ispanos Con este son unimos a todos nuestros hermanos Suave, suave, suave De Puerto Rico Los besos, los iguas Ajá, ajá Un saludo para el maestro De parte del cachete, si, señor Somos el son hispanos Con este son El maestro es el peor El pequeño de los unimos a todos nuestros hermanos Suave, 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 suave Eventualmente Sus Hambac — Con este son— Espanos el son de Boricen Eso es Pomchito Com o el pequeño de belleza Y que es Pomchito, sí, señor Con este son— Los hermanos Se va, se va OK Cuéntanos border ¡Gracias por ver el video!